Hola, bienvenidos a Wangi. Hoy voy a hacer la segunda parte de la guía de B2B. El video lo voy a dividir en dos. Primero la Hume Line y después la Magnet Line. Empecemos. Song Wang. Fecha de nacimiento 22 de noviembre de 1990. Lugar de nacimiento, Yongin, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Signo zodiacal, sagitario. Signo zodiacal chino, caballo. Familia, padres y hermano menor. Altura 1.70. Color favorito azul. Especialidad cantar y tocar el piano. Rol en el grupo, líder de B2B y main vocalist. Primera subunidad B2B Blue. Segunda subunidad B2B For You. Profesión cantante, bailarín, MC y director ejecutivo de Cube. Su función como director dentro de Cube es estar a cargo dentro del comité para la protección de los derechos de los artistas. Apodo Silver Light. Otro apodo So Nguan Chang Lu. El apodo de un guan, So Nguan Chang Lu, tiene dos significados. Uno es que el guan en su nombre se usa para describir su voz loca. Y luego el guan Chang Lu significa que canta con los pómulos. Fue un apodo que le dieron los fanáticos y le encanta. Es el padre del grupo. Hobby, juegos en línea, fútbol, billar y tocar el piano. Lema, cuanto más asciende más humilde debe ser. Modelo a seguir, Kim Bong Su. Fan club, Xionata. Película favorita, la saga de Harry Potter. Es parte de un grupo de videojuegos formado por Kwon Hyun Bin, Sean She de VIP, Jin de BTS, Ken de VIX y Park Ji-hun de Wanna One. Llamado The Strongest Idol. Nació el mismo día que Ki-hun, Monsta X, Chang Lu, NCT, Dungu de Infinite, Uchi de Seventeen. Si un guan pudiera intercambiar su cuerpo por un miembro de B2B, sería Sean She. Porque quiere respirar el aire a unos 80 centímetros. Sean She ha declarado que un guan es un líder tierno. No puede regañar a los miembros. También es bueno socializando, dulce con los niños y educado con los adultos. Si un guan fuera una niña, le gustaría salir con Hyun-sik. Fue a la escuela secundaria y preparatoria exclusivamente para hombres. Puede armonizar al instante. Él formó parte en el coro de la iglesia al que iba cuando era joven. El miembro favorito de la hermana de Chang-seup en B2B es un guan. Abrió un café coreano con un amigo en Singapur, llamado Mas 82, código de país de Corea del Sur. Protagonizó musicales como Montecristo, Bachelor Vegetable Store, Hamlet, Goddess is Watching, The Three Musketeers, Kwan-shu. It's Something Rotten. Nguan y su madre, Hansun Ngoc, ganaron Immortal Song Family Chusok Special, con su versión de We Love the Sunflower. Es cercano a Bomi da Pink, Suho de EXO y Jin de BTS. El 19 de septiembre del 2017, lanzó su primera canción como solista para el proyecto Piece of B2B con One Day y Back in the Day. Nguan y Melody se unieron para donar 10 millones de wones a una beca para niños con diabetes en noviembre del 2017. El 9 de abril de 2019, mientras servía en el ejército, donó 20 millones de wones para ayudar a las áreas afectadas del Subcho Fire Throw Hall Bridge National Disaster Relief Association. Nguan donó 20 millones de wones durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar para pacientes cardíacos que atraviesan dificultades financieras en enero del 2020. El club de fans entregó 3.200 toallitas sanitarias a través del World Human Bridge para mujeres embarazadas de familias vulnerables que padecen COVID-19. El 29 de agosto del 2018, entra al servicio militar como soldado en servicio activo en la banda militar en la División 27 del Ejército de la República de Corea. Apodada la unidad Let's Win, Ikicha, en el condado de Hwanchon de Gangwon-do. En octubre de 2018, obtuvo el primer lugar de los reclutas en los resultados generales durante la formación básica. El 14 de marzo fue seleccionado como Comando Especial de Guerra del Ejército de la República de Corea. Por recibir más de 90 puntos en abdominales, flexiones, 3 kilómetros de carrera, 10 kilómetros de marcha con equipo de combate completo y más. Fue dado de baja del Ejército el 7 de abril del 2020. Lanzó su primer mini álbum en solitario llamado Forest and Trends el 8 de junio del 2020. MBTA Y Min Young, fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1990. Lugar de nacimiento, Seúl, Corea del Sur. Signo zodiacal, sagitario. Signo zodiacal chino, caballo. Familia, padres y hermano mayor. Altura, 1.71. Color favorito, blanco y negro. Especialidad, escribir canciones, componer música, hacer rap, ejercicios y acrobacias. Su rol del grupo, lead rapper, lead dancer, vocal y visual. Subunidad, B2B4U. Profesión, rapero, cantante, bailarín, actor, letrista, compositor, productor, MC, pulsan y modelo. Apodos, Huta y Hamster. Hobbies, ver partidos de fútbol, películas y rapear. Lema, recuerda siempre modesto, humilde. Modelos a seguir, Isungi y T.O.P. de Big Bang. Fan Club Square. Tuvo una perrita llamada Hamo. Miñak es la madre del grupo. Películas favoritas, Batman, las series de Nolan. Es muy buen atleta, ganó varias medallas de oro en Idol Athletics. Sabe tocar el piano, le gusta mucho el manga y el anime. Si Miñak fuera una chica, le gustaría salir con Sonje. Actuó en I Live in Cheong Dang Dong, Wrackless Family 2, Monstar, Fantasy Tower, Love and War 2, A New Leaf, Sweet Family, Nightmare Teacher, After the Show Ends, Unexpected Heroes, The Shang-Gun is Watching y Number 6. Película Swordman. Es muy cercano a N, el líder de VIX. En el último episodio de Cool Man dijo sobre él, es mi alma gemela, sabe todo sobre mí. Es cercano a Mina, Shura de Gears Day, Unviol de Mamamoo y Park Kyung. Su número favorito es el 8. Tres cosas por las que está agradecido en esta tierra que exista, familia, mujeres y dispositivo de juegos. Las tres cosas con las que no está agradecido en la tierra que exista, insectos, mosquitos y frialdad. Se quiere casar a los 35-45 años de edad y tener dos hijos. El 11 de febrero de 2013, en la emisión del programa de Idol Star Athletic Championship, Minho ganó dos medallas de oro, venciendo al favorito Minho de Shiny en la carrera de obstáculos y en la carrera de 70 metros planos. Su dominio en la carrera final de 70 metros al vencer a Hoya de Infinite, obtuvo además la medalla de bronce al quedar en el tercer lugar en salto alto, convirtiéndose así en el nuevo rey de los deportes. Minho saltó con éxito por encima de los 1,85 centímetros en los Idol Star Athletic Championship 2014, registrado un récord histórico y logrando la medalla de oro, dejando a todos sorprendidos, ganó tres medallas de oro y una de plata. Ganó medalla de oro en la carrera de 60 metros en los Isaac Chusok Special 2015. Minho actuó el 8 de marzo en Music Core como parte de Boys Day, junto a Ren de Newest, Hyun Bin de Bigs, Sung Shin de Ajax, haciendo un cover de Gears Day. El 1 de enero de 2017, junto con Minho de Monsta X, Bam Bam de GOT7, Jean She de VIP, hicieron Bad Girl, Good Girl de Miss 8. Los amigos de Minho lo llaman la estrella de vacaciones porque dicen que llama la atención durante las vacaciones. Minho comentó que en mitad de etapa colegial, él se sintió el más feo de todo el colegio. Lo nombró Dark Days. MBTA Es amigo cercano de Chico y Kion de Block B. Los tres se ponían apodos, el apodo de Kion era Holke, el apodo de Chico era Graffiti, el de Minho era J. También hacían música juntos y permanecían en una comunidad de internet. Su pequeño grupo se llamaba Upyonga. El integrante de Aping con quien es más cercano es Nam Shoo. El día 10 de octubre de 2017, lanzó su canción solista Purple Rain, Fit Chisi, para el proyecto de B2B, Peace of B2B Vol. 5. El 15 de enero de 2019, lanzó su primer álbum como solista llamado J. Son. El 7 de febrero de 2019, Minho entra al servicio militar en la Policía Metropolitana de Seúl y en la Academia de Policía Byokye como asistente de maestro. Es dado de baja el 12 de septiembre de 2020. Chan Seo, fecha de nacimiento 26 de febrero de 1991. Lugar de nacimiento, Suwon, Gyeonggi-do, Corea del Sur. Signo zodiacal, Pisces. Signo zodiacal chino, cabra. Familias, padres y hermana menor. Altura, 1.78. Color favorito, negro. Especialidad, piano, guitarra, bajo, batería, rap y beatbox. Su rol en el grupo, lead vocal y bailarín. Su unidad, B2B Blue, B2B4U. Profesión, cantante, actor, MC. Hobbies, beber café, escuchar música. Lema, es difícil, solo ahora. Modelo a seguir, Rain, Michael Jackson. Fan club, Omega. MBTA. Nació en la misma fecha y mes y año que Siel de Tune One. Es cercano a Chorong, Bomi de Aping, Ho-Sha, K de Shiny, Jinyeong de B1A4, Solar de Mamu y Soho. Es el único zurdo de B2B. Le gusta hacer muecas todo el tiempo. Tiene un tatuaje detrás del hombro derecho que dice Don't be divided from yourself, que significa no ser derretado por ti mismo. Y otro en el brazo derecho que dice No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo, pues yo soy tu Dios. Isaías, libro 41. En su pecho, Make a Change, que significa Haz un cambio junto con un dibujo de reloj. El reloj representa el día de su debut. Y dice 321, que corresponde al 21 de marzo. El miembro que más se escucha en Wang es Chan Sao. Entre los miembros, Chan Sao y Son Ye, son los Tommy Sherry del grupo. Chan Sao dijo que Eun Wang es una de sus mayores inspiraciones. Han sido amigos desde la escuela secundaria. Él dijo No me habría convertido en cantante si no hubiera sido por él. Quizás me habría convertido en un alborotador. Siempre me había enderezado cada vez que intentaba descarrilar. Chan Sao se unió al grupo para mantener la promesa de que siempre estará con Eun Wang. El 27 de abril del 2017 saca su primera canción en solitario para Piece of B2B. Fue el primer miembro en debutar con su propio álbum en solitario llamado BPM 82.5 el 7 de junio del 2017 en Japón. El 11 de diciembre del 2018 debuta como solista con Mark. Protagonizó musicales como Voice Over Flower, Napoleon, Edgar Allan Poe, Dogfight, Iron Mouth y The Last Empress. El 14 de enero del 2019 entra al servicio militar en el Ministerio Nacional de Defensa y miembro del Cuerpo de Música del Ejército de la República de Corea. Como Eun Wang y fue dado baja el 21 de agosto del 2020. Im Hyun Sik. Fecha de nacimiento. 7 de marzo de 1992. Lugar de nacimiento. Seúl, Corea del Sur. Signo zodiacal. Pisces. Signo zodiacal chino. Mono. Familias, padres y hermano mayor. Altura 1.77. Color favorito rojo. Especialidad vocal, composición, guitarra, escribir canciones y piano. Su rol en el grupo lead, vocal, bailarín. Tuvanidad B2B Blue. Profesión, cantante, bailarín, compositor y letrista. Apodo Music Chic. Rhymes King. Hobbies. Cantar, tocar la guitarra, piano, escribir canciones y componer. Modelo a seguir es TV Wonder y fan club Love Chic. MBTA. Su padre es Im Chi Hoon, un conocido cantante folk de Corea del Sur. Hyun Sik ha estudiado en el extranjero en Shanghai durante dos años. Era popular entre las chicas desde el cuarto grado de la escuela primaria y tenía un fan café en algún portal alrededor del tercer o cuarto grado. Fue a la misma escuela secundaria que Dio de EXO y son amigos. Es amigo de Sun Yon, Eden y Han. Puede tocar la guitarra acústica, eléctrica y el piano. Su estación favorita es el invierno. Se dice que Hyun Sik es un verdadero caballero. Él junto con Irun son los compositores principales de B2B. Si fuera una chica saldría con Son Ye. Estuvo en K-pop Planet Stuff cantando con Che Shin y Hua Sa. Estudió música práctica en la Universidad de Wuhan con su compañero de grupo Yi Chan Seo. Tiene cinco tatuajes. Tiene un diseño de estrella, sol y luna en el cuello. Triángulo con los números romanos, que significa uno y quinto. Tatuaje de amistad, una M de melody en el brazo, un plátano pelado en el brazo y un diseño de pez Pisces con los números 3 y 7, su cumpleaños, en su brazo. El 24 de junio de 2017 lanzó su tema solitario para Piece of B2B llamada Swimming. El 14 de octubre de 2019 debuta como solista con su primer mini álbum Grand The Book. Entra al servicio militar el 12 de mayo de 2020. Capital Corpse en Añang y en la banda Minita. Será dado de baja el 14 de noviembre del 2021. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Bye!